y todos cómo están chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos se acabaron las vacaciones pues ya la persona que estaban apoyando en directo ahí en todas las gracias a toda la persona que estuvieron en vivo apoyándome en el evento muchísimas gracias a la persona que participaron y que me fueron a seguir a todas mis páginas chicos en suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y ya te digo se acabaron las vacaciones vamos con este nuevo truco un nuevo book para que ustedes puedan aprender acá tenemos la mochila para que ustedes puedan aprender a buggear cosas en el juego vale para que aprendan a buggear cosas esas cosas pueden ser cajas evolutivas vale cajas evolutivas pueden ser también mochilas pueden ser personajes pueden ser diamantes y cracks y si te quedas viendo este vídeo completo hasta el final pues te voy a enseñar un mini book vale no voy a no vamos a decir que es un book completo pero un mini book para que aprendas a buggear cosas vamos a ponerlo así crack para no decirte oye te voy a enseñar un truco para conseguir diamantes gratis así de fácil no crack créeme que este truco es muchísimo mejor porque vas a aprender a buggear las recargas de diamantes y crack suscríbete al canal ahora mismo activa la campanita de notificaciones y participas por una recarga de 520 diamantes gratis y crack un pase élite y un personaje gratis ya tenemos los diamantes tenemos a la meta 2114 diamantes o sea que puedo regalarle lo que ustedes pidan ya tenemos todo equipado crack le voy a mostrar algo acá rápido un truco rápido el truco que todo el mundo quiere crack vamos a ponernos el personaje vale vamos a buggear vamos a meternos a entrenamiento a una partida con el personaje buggeado vale vamos a meternos a una partida al modo entrenamiento con el personaje buggeado para esto chicos lo que vamos a hacer es que vamos a elegir el personaje de halo listo vamos a elegir el personaje de halo primeramente antes de hacer todo esto lo que vas a hacer es que vas a ponerte en escuadra vale vamos a agarrar un personaje cualquiera vamos a agarrar a crono vale que está facero chicos ya crono está farmeado voy a regalar a crono chico voy a regalar a crono este es el personaje que voy a regalar listo vas a poder conseguir el personaje de crono totalmente gratis solamente dejando tu like y dejando un comentario positivo en este vídeo vale cualquier comentario el que quieras oye el lobo me gustó el vídeo me encantó muchísimas gracias por el vídeo gracias y por último pero no menos importante tiene que compartir este vídeo y mandarme la captura de pantalla a mi instagram chico la persona que mande la captura de pantalla a mi instagram estarán siendo participando para una cuenta que voy a regalar crack que es una sorpresa una cuenta chetada así es que manda me la captura de pantalla y dime el disco lobo negro ya te envía la captura de pantalla a mi instagram o sea tu instagram revisa yo reviso crack y si es así crack pues te llevas una recarga de 520 diamantes o el personaje de crono o un personaje crack para que te vayas contento y feliz así es que déjamelo en los comentarios tú que vas a querer de regalo chicos diciendo todo esto miren el personaje que tenemos vale este personaje está bugeado ustedes lo ven así pero está bugeado crack y le voy a enseñar el truco que yo hago para bugear lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a poner en escuadra lo ponemos en escuadra chico y ahora crack cuando ya estemos en escuadra tú puedes elegir modo clásico cualquier tipo de modo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meternos al área de personajes y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente oiga crack oye lo que vas a hacer te vas a meter a las habilidades y va a elegir el personaje que tú quieras por ejemplo vamos a elegir el personaje de crono o el diálogo vale vamos a salir el personaje de diálogo por ejemplo vamos a quitar la primera habilidad que tiene el personaje diálogo la primera habilidad que tiene equipada le damos a desequipar la hay crack la desequipamos listo y ahora volvemos y la equipamos ahora volvemos y la equipamos listo pero la vamos a equipar crack la vamos a equipar con cualquier personaje vale con cualquier personaje vamos a ponerle la misma si quiere le puede dejar la misma habilidad vale que era a más sin que tenía crack y ahora chico lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el personaje de adán listo el personaje de adán listo y le vamos a dar a la equi listo le vamos a dar a la equi y vamos a iniciar una partida vale vamos a ponerlo en modo entrenamiento para que pues no se haga tan largo esto crack vamos a iniciar una partida en modo entrenamiento y este es el primer trucazo con este truco vamos a buggear personajes gratis vamos a buscar armas gratis y muchas cosas cara quédate viendo este vídeo hasta el final para que no te pierdas ningún detalle de todo esto que estamos haciendo chico estoy viendo este book en vivo ahora mismo una personita que lo subió en pitón chico y pues lo estoy haciendo igualito tal como esta cara para que ustedes lo hagan a sí mismo como lo estamos haciendo crack listo vamos a entrar entramos con el personaje de adán listo verdad todo el mundo lo vio personaje de adán y ahí está quiere entrar crack no sé qué pasa al ver ok ya estamos aquí ok crack miren aquí crack tenemos el personaje de adán crack no me la creo chicos tenemos el personaje de adán guasta bro chicos está citado esto está sí súper citado vamos a salir no vamos a hacerlo nuevamente y está chistadísimo y esto que buscamos el personaje de aló y también se puede poner chico con la habilidad que el personaje de adán tenga la habilidad de aló crack y tenga tres habilidades más equipada así como yo lo hice con adán se puede poner adán dentro de aló y adán dentro de hallazgo también se puede poner dentro del arbusto si crack lo que vas a hacer es lo mismo te vas a ir a personaje para hacer esto para ponerle luego adán al arbusto vamos a elegir el personaje de buco vale de la lechuga este y aquí crack lo que vas a hacer es que vas a agarrar el personaje que quiera le vas a quitar la habilidad listo le vas a desequipar la habilidad y ahora vas a elegir el personaje de adán listo va a salir el personaje de adán crack ahí está clic el personaje de adán y ahora vuelves al personaje donde tú está aquí crack ahí le quitas la habilidad crack y vuelve si se la pone y listo pero eso es todo le quita la vida vuelve si se la pone le pone cualquiera crack tú le puedes poner hasta la habilidad de adán también si se puede buquear esto está así crack a veces a mí no me sale vale a veces a mí no me sale dime si a ti te sale en los comentarios dímelo en los comentarios si quiera que a mí me sale porque pues como lo estoy viendo en la pc crack de tito puesto lo estoy mirando a la pantalla y haciéndolo al mismo tiempo a veces pues ni me sale pero este bug funciona porque ya lo evito en varios vídeos vale lo evito en varios vídeos y si funciona a mí a veces no me sale en vivo así que eran puestas ya se quedó el personaje pero en este caso lo que te voy a mostrar es para que se te queden los personajes de forma permanente y vale para que se te queden los personajes buqueado no vamos a dirigir a la tienda donde venden los personajes crack lo vamos a poner en solo nos vamos a dirigir a la tienda donde venden los personajes aquí chicos bien se viene aquí donde venden los personajes y aquí crack vas a elegir el personaje que tú quieras vale puedes elegir cualquier personaje que tú quieras obtener aquí en la tienda donde lo venden como ven ya yo lo tengo todo obtenido con este truco miren como me dice todo adquirido 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 todos los personajes lo tengo adquirido chicos todos los personajes fíjense bien fíjense bien y pues lo que quiero decirle a todas las personas que si quieren tener todos los personajes adquirido y si también quiere tener este que es el micro sí que yo no lo tengo adquirido porque próximamente le van a poner un personaje o no sé qué va a pasar con esto pues te voy a enseñar el truco que yo hago vale lo primero es que tiene que hacer es irte a donde dice personajes en la tienda vale aprende de este truco para que se te quede el personaje buqueado vale te vas a meter al área de la tienda y aquí crack vas a elegir cualquiera de estos dos personajes de adán o de eva vas a elegir cualquiera de estos dos buqueamos adán le damos a la x no salimos ya tenemos el personaje de adán desequipa tele la mochila que no tenga ninguna mochila puesta vale que no tenga mochila así como yo y luego te vas a meter a donde dice personaje nuevamente obviamente tú no tienes ni a personajes de alonias r7 ni la lechuga obviamente haz creer que tú no lo tiene porque pues como yo lo tengo todo pues así mismo tú no lo vas a tener vale ese es el truco que tú no lo tenga para que tú lo consigas luego te vas a venir aquí a chicos vas a elegir el personaje de eva listo vas a tener el personaje de eva seleccionado y con el personaje de eva seleccionado vas a desactivar tu internet crack o tu conexión a wifi si desactiva lo de un todo que no tengas nada y ahora acá vas a buscar tu personaje favorito lo que tú quieras obtener ya sea ser reciente ya sea lo crack vamos a hacerlo con ser reciente o algo o un personaje que tú quieras tener crack lo vas a buscar y ya el chico le en vez de darle a obtener que te va a salir aquí un punto que te dice obtener pues le vas a dar a la equidad a la equidad y donde está la equis listo y te va a salir el personaje que tú quieres crack luego activa tu internet para que el personaje se te quede de forma buggeada y para que se te quede de forma permanente tiene que ver este vídeo que te voy a estar dejando en la descripción del vídeo y en el comentario fijado te voy a estar dejando el link para que busques el personaje de forma permanente es un vídeo que ya casi dos millones de personas lo han visto crack te recomiendo que lo veas y le eches un vistazo para que consiga los personajes buggeado así como yo lo tengo para que te vayas a la tienda y diga oye hermano pero tú tienes todos los personajes comprados que te digan adquirido no hay un solo personaje que tú no puedas tener cara casi es que te invito a ver este vídeo que está en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para que aprendas a buggear los personajes de forma permanente y para siempre vale así es que muchas gracias chicos a todo suscríbete al canal y recuerda que si quiere participar por una cuenta sakura pues solamente tienes que compartir el vídeo y dejar tu like y dejar un comentario muy bonito gran comentario positivo y recuerda dejar tu id de jugador para mandarte tus premios en caso de que seas el ganador muchas gracias chicos y hasta la próxima